Este delicioso postre sin horno se prepara en 3 minutos y queda riquísimo. 300 ml de nata o crema para batir. Bate un minuto. 80 gramos de azúcar. Bate un minuto. 150 gramos de queso crema. Pon papel film en un plato grande. 1 taza de leche. Y un paquete de bizcochos. Tienes que bañar los bizcochos en la leche. Pon la nata encima de los bizcochos. He puesto en medio una naranja en trocitos con una cucharada de azúcar. Lo tienes que poner en la misma dirección de los bizcochos. Ciérralo y guárdalo en el frigorífico. Esta receta queda increíble. Tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.